Seis con veintidós, veintiún grados la temperatura. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos al tema de las vacunas. Recuerde que hoy es el último día para el grupo de edades de cincuenta a cincuenta y nueve años y embarazadas. Y pues vamos a tener ¿Quién? Como siempre, Saúl Garza está en el lugar de los hechos en el momento y nos va a platicar que Rosalía. Él se encuentra justamente en Ciudad Universitaria, que es el único módulo que va a estar trabajando el día de hoy para que no vaya usted a la narra o algún otro de los puntos. El de CEU ya es el único que va a elaborar este día y ahí está Saúl Garza. Muy buenos días, compañero. ¿Qué tal? Rosalía Araceli, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y bueno, como ya lo adelanta, nos encontramos al exterior de Ciudad Universitaria de la UAC, acá en su campus de Arteaga, para comentarles, bueno, pues que la gente ya se está haciendo presente en este posible último día de vacunación contra el COVID diecinueve para las personas mayores de cincuenta años y comentarles, bueno, pues hacer énfasis en que este ya es el único módulo que se encuentra habilitado. Señor, señora, ya no se dé la vuelta ni a Canacintra, ni a la Narro, ni al Parque de las Maravillas, porque pues ya no lo van a atender, simplemente aquí en la universidad, en su campus, Arteaga, es en donde, como te comento, ya está llegando la gente y las filas, bueno, pues ya no se comparan a los primeros días, no se comparan incluso al día de ayer, ya son muy mínimas las filas que se están registrando, algunos metros simplemente de personas, tanto peatones como vehicular, ya es muy poca la gente que está asistiendo y según los cálculos de algunos servidores de la nación que apenas vienen llegando, bueno, pues en cuanto inicie la vacunación, en una media hora terminan con esta fila y estarán siguiendo vacunando, pero pues ya prácticamente a cuenta gotas, entonces si tiene pensado venir, pues no se dé la vuelta ahorita, ahorita es muy temprano, dése la vuelta por ahí de las nueve, diez de la mañana y mire señor, señora, va a pasar prácticamente directo, únicamente no olvide su folio de registro, no olvide su hoja de alta, también su curva e identificación oficial para que no tenga ningún problema con la vacunación y bueno, pues pueda pasar y en menos de media hora usted ya puede estar de nueva cuenta yéndose a su casa, compañeros. Y que aprovechen, Saúl, los rezagados de 50 a 59, los rezagados de 60 y más años de edad, que también son candidatos, las embarazadas de más de nueve semanas de gestación de 18 a 50 años de edad, aprovechen que ahorita no hay fila, aprovechen que este día es el último para que no se queden sin la vacuna contra el COVID-19, ahí está nuestro compañero Saúl Garza y pues ya vio usted las imágenes, son pocas las personas que están formadas. Saúl, pero creo que todavía hubo gente que se quedó a dormir, ¿verdad? Por ahí veíamos a una señora que incluso con un garrafón y sentada, semiacostada en el piso y la reja de la UADC, porque se quedaron con este tema del abarrotamiento que hubo en días anteriores en otros puntos de vacunación. Efectivamente, vamos a tratar de platicar con ella, a ver qué es lo que nos comenta para, pues, llevárselo a todos ustedes. Señora, buenos días. Disculpe, ¿usted se quedó a dormir el día de noche aquí? Sí. ¿Sí? ¿Qué le motivó para venir a dormirse? No, pues es que voy a ir a trabajar al rato. ¿Sí? ¿A qué hora entra? A las nueve. A las nueve y espera salir rapidito. Sí, quiero llegar a tiempo a mi trabajo, a ver si logro entrar. ¿Ya había venido anteriormente? Este, fuimos ayer a Las Maravillas y no alcanzamos ahí al lugar. ¿Ya era tarde? Sí, porque una compañera me dijo que estaban vacunando en la tarde, pero pues ya no alcanzamos. Mejor prefirió venirse a dormir acá. Sí. Perfecto. ¿Y ahora cómo se siente que ya por fin la va a recibir? Pues a ver, primero Diosito esté para bien. Perfecto. ¿Su nombre, señora? Juliana. Muchas gracias, señora Juliana. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos, compañero, bueno, pues la señora Juliana prefirió venirse a dormir por la experiencia que tuvo en otro módulo en donde pues ya no alcanzó vacuna. Hoy afortunadamente la va a tener, sin embargo, bueno, pues las recomendaciones no se venga a hacer fila, le digo nueve, diez de la mañana, ya no va a haber, va a pasar prácticamente directo. Bueno, muchas gracias, Saúl. Eso se llama compromiso tanto con uno mismo, pero también con la comunidad. Araceli, saben que es el último día y personas como la señora Juliana no están dispuestos a quedarse sin la vacuna porque quedarse sin ella pues significa seguir arriesgando a las personas cercanas, ¿verdad? Entonces, pues muchas felicidades por el compromiso que tiene esta señora y por el compromiso que tuvieron muchísimos altillenses que se vacunaron durante esta jornada. Muchas gracias, Saúl, que tengas un excelente día. Excelente día para ustedes también, yo agradezco que encarranza sus imágenes. Gracias, Saúl. Gracias, Saúl.